Y que pasaron y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera Regens Y vamos a continuar, estamos en la sexta temporada de esta serie Ya tuvimos un directo hace unos días, comenzando la temporada Y viendo bastantes cosas, la verdad, hemos vendido a bastantes jugadores en este mercado Lo saben, me sorprende, porque ya sabéis que siempre cuesta sacar jugadores Pero hemos vendido jugadores, hemos fichado nuevos Regens Y lo vamos a ver todo ahora mismo Vamos a ir a la historia del traspaso para hacer un resumen de lo que fue ese mercado Y como vais a ver, bueno, han salido muchos jugadores cedidos, eso también Ha salido Eduards, que es uno de los jugadores que llevaba desde la primera temporada en el equipo Una pena, pero es que había perdido potencial y bueno, 20 millones Se ha ido Albarley, también se ha ido Eusebio Rivero, se ha ido Prado Hemos vendido un jugador random, que era el que más media tenía, tenía media 66 Lo hemos conseguido vender, de momento el resto sigue en plantilla Hemos conseguido también vender a Granero Y por aquí llegan ya, bueno, y a Godín Y por aquí entran ya los fichajes, vale, hemos fichado a Pozo La Rosa No sé si es Riyan de alguien, seguramente sí Es Defensa Central Español, estaba jugando en la Premier League en el Everton Seguramente Riyan de alguien, quizás Azpilicueta O Azpilicueta creo que aparece de lateral derecho No sé quién puede ser Riyan, pero bueno Tiene 80 de media ya Y lo fiché con 22 años, ha cumplido ya los 23 Pero es un buen jugador, la verdad Por 20 millones, ahora mismo es el tercer central de la plantilla Así que, muy bien en ese sentido Da Silva López Casi seguro al 100% Riyan de Marcelo Vale, por 8 millones de euros hemos fichado a ese jugador Con potencial de toda una joven promesa Y ahora mismo pues es el lateral izquierdo suplente del equipo También hemos fichado a Tijanovic Vale, Valentín Tijanovic 15 millones, 76 y media Toda una joven promesa Riyan de Ángel Di María Este sí o sí, seguro Y por último hemos fichado a Nicolás Romagna 81 de media, 22 años, 30 millones Nos ha costado a ese jugador que es Un pre-Riyan O no sé cómo podríamos llamarlo Pero es un jugador igual que Berratti En el mismo equipo que Berratti Para diseñarme Y que es como, pues es un pre-Riyan o algo así No sé cómo llamarlo exactamente También vimos que había un jugador De hecho lo vamos a buscar Que era extremo izquierdo, jamaicano En el Valle de Leverkusen Y que es, pues digamos, otro pre-Riyan En este caso de León Beliz Es que esto, esto es un pre-Riyan Es que no sé si llamarlo así No sé qué nombre darle, ¿no? Pero no es un Riyan Porque estos jugadores no se han retirado todavía Ni Berratti ni León Beliz Pero son jugadores que son exactamente iguales Mismo potencial En el mismo equipo Mismas posiciones Es mucha casualidad, ¿no? Entonces, pues no sé si llamarlo pre-Riyan O cómo llamarlo Pero es que es así Bueno, Berratti ahora mismo está en el City Pero Romagna este puede que saliese la temporada pasada De hecho, tuvo que salir la temporada pasada O antes Porque si no, yo no habría podido ficharlo Y después León Beliz Puede que ya no sea en el Leverkusen No lo sé León Beliz No sé si está en el Leverkusen O si ha ido otro equipo León Beliz Sí que me vaya en el Leverkusen Pues eso Estos dos jugadores son Predigens o no sé qué nombre se les podría dar a estos jugadores Pero no sonríeis porque Ni Berratti ni León Beliz se han retirado Evidentemente Porque todavía no les ha llegado el momento De su retirada Veamos un poco el equipo Han subido algunos jugadores de media Pero el once es el mismo que teníamos la pasada temporada Y en cuanto a los suplentes Sí que ha habido más cambios Ha entrado Pozo La Rosa Y Da Silva López en defensa En el centro de campo ha entrado Romagna Y arriba ha entrado Tijanovic Vale, son los cambios que ha habido En el once suplente Creo que no hay mucho más que comentar Tuvimos el primer partido ya de Liga En el pasado directo Ganamos 0-4 al Aston Villa Ojo Ojo porque comenzamos Bastante fuertes en la Premier League Y teníamos pendiente por cerrar El fichaje del rey de Cristiano Ronaldo González Miranda Vale, Tomás González Miranda Ahora mismo lo he delegado He delegado la negociación del contrato Porque después de ficharlo No sé si fueron 5, 6, 7 veces Perdía valor siempre Así que decidí delegar la negociación Y en cuanto ya lleguen a un acuerdo Pues ya hay Intentaremos fichar al jugador Y será más rápido Es más rápido darle a aceptar la oferta Que venderte a negociar el contrato 7, 8, 9 o 10 veces Con todo esto dicho Todo esto comentado Vamos a comenzar El episodio de hoy Comenzamos contra el Leicester Vale A ver Seguimos a entrar al mercado Intentamos partida contra el Leicester Estuvimos comparando un poco El nivel de nuestra plantilla Con las plantillas del Big Six Estamos por debajo De Liverpool De Manchester United Y de Manchester City Estamos al mismo nivel Que Arsenal y Chelsea Y estamos por encima del Tottenham Y evidentemente estamos por encima De equipos como Everton Leicester West Ham O equipos que luchan Que aspiran a Europa ¿No? Ahora mismo En cuanto a nivel Solo nos superan 3 equipos El objetivo ¿Cuál es el objetivo? Creo que es clasificarnos Para la Champions Efectivamente Efectivamente Por nivel ¿Vale? Por nivel Estamos por debajo De Liverpool United City Podríamos competir Por esa guarda posición Con Chelsea Y con Arsenal ¿Vale? No me parece Tan locura Como el objetivo De la pasada temporada Aún así Hay un factor nombre Importante en este juego Es una realidad Y puede que haya partidos Que no lo ganemos por nombre Puede ser que Siendo muy superhéroes al Leicester No ganemos este partido Espero que no sea así Espero que ganemos al Leicester Y que podamos luchar Por esa plaza de Champions All for Leicester Es que antes Antes lo digo Tío Antes lo digo En el 85 En el 85 Ese son de ahí es Heuminson Tiene toda la minta Bueno pues Siendo claramente Superhéroes al Leicester Acabamos de Empatar en casa Y que Que os digo yo Pues No sé que os digo No sé que os digo Os digo que hay un factor nombre Madre mía tío Es que hay muchos partidos Que no lo vamos a ganar Pues porque No tenemos el nombre Que tiene el Leicester O no tenemos el nombre Que tiene El Tottenham Por ejemplo Que somos bastante Superiores al Tottenham Pues nada Pues eso es lo que hay Pues eso es lo que hay tío Eso es lo que hay Vaya tela Vaya tela tío Vaya Vaya tela En fin Pues esto es lo que nos espera ¿Deberíamos aspirar a Champions? Sí ¿Vamos a aspirar a Champions? No lo sé Si se dan resultados como este No No A ver Oferta por Julio Gutiérrez 10 millones de euros Los ofrece el Villarreal Por este defensa central Que ha perdido su potencial Tiene valor 8 y medio Venga te voy a aceptar 10 Aceptamos 10 Liberamos un gol con plantilla Y listo Porque Julio Gutiérrez Sí Está fuera Es el quinto central Ahora mismo Con la llegada de Pozo a la Rosa Vale Tenemos un partido ahora Contra West Ham United Otro equipo de ese De ese nivel Leicester De ese nivel Everton Que aspira a Europa No sé No sé si me va a dar muchos problemas Es probable que sí Vale González Miranda Tenemos el contrato cerrado Ahora solo queda Que no me pierda valor al ficharlo Vale Ahora solo queda eso Creo que lo podemos conseguir Por cierto Hay otra cosa Que es la valoración de Manager Que está subiendo ¿Vale? Y eso se agradece Se agradece que la valoración de Manager Este empezando a subir Está a 69 Está a 69 Pero empezamos la temporada En 40 y pico Creo, ¿no? O en 50 y pico Está subiendo Está subiendo poco a poco Y llegará A un punto de normalidad En algún momento Se dejará de tonterías El juego, espero Vale González Miranda Tiene 28 millones de valor Me va a costar 35 millones 28 millones de valor, ¿eh? Por favor Que no pierda, ¿eh? Siempre es el mismo valor, ¿eh? Es que Mira que lo he fichado dos veces Siempre sale con 24 y medio Bueno Ahora es bastante más rápido Pero voy a hacer un corte aquí Voy a intentar ficharlo 3, 4, 5 veces Y voy a ver si hay Alguna opción De que salga con más de 24 y medio Es que siempre sale con 24 y medio Voy a probar A ver Bueno Gracias Me ha llegado a salir Con 23 millones Es decir Perdiendo 5 millones de valor En fin Vale Ya está fichado González Miranda Rey de Cristiano Ronaldo Bueno De momento Pues no va a tener mucha importancia Pero si la tendrá En un futuro Tenemos partido contra el West Ham United Segundo partido El día de hoy Tercera jornada De la Premier League Después de empatar contra el Leicester En un partido Decepcionante Y ganamos 0-2 al West Ham United Bien 0-2 Sumamos 3 puntos Y bueno Demostramos que estamos ahí Al final Igual es al Leicester Todos estos equipos De ese Segundo nivel Que Estamos por encima de ellos Estamos por encima de ellos Vale Ojo que la valoración No está en rojo Se pone ya en 70 Ya coge un tono gris Dejamos el rojo atrás Y ya pues en principio No estamos en peligro De que nos echen ¿A qué se debe esto? Pues no sé Supongo que la directiva Se ha dado cuenta De que estaban haciendo El gilipollas No sé Supongo que será eso Porque Yo no he hecho nada especial Bueno Han salido algunos jugadores Cierto Pero tampoco Tampoco hemos hecho nada Nada del otro mundo Vale Oferta de cesión por Wals Vamos a ver eso No Es que Wals no está Accedible Ni en venta Ni nada Y Julio Agu tiene Que se ha ido por 10 millones Al Villarreal Y Wals No Y menos a Dax ¿Sabes? A un rival directo No hay que acceder jugadores Estamos tontos ¿O qué? Estamos tontos De sports Bueno De momento Sumamos 7 puntos Al igual que City Tottenham Chelsea Liverpool Manchester United Suman 9 Nosotros deberíamos Subar 9 También Sinceramente Deberíamos Subar 9 Porque ese partido Contra el este Lo tendríamos que haber ganado Pero No ha sido así No lo hemos ganado Y ojo Porque se quieren llevar A Rob Rowe Del Hall City Buen jugador 77 de media Creo que tiene Tiene muy buenos números Pero no Es que no tengo la necesidad De traer más delanteros Ni mucho menos Vale Sigamos avanzando Tenemos para acabar En vez de un partido Contra el Pormuz Yo no voy a hacer Más pintajes Aunque venda jugadores De hecho me ha vendido A Julio Gutiérrez Pero no voy a hacer Más pintajes Vamos a esperar Eso sí Bueno Vamos a vender Vamos a ver Si conseguimos vender A algún jugador más Todo lo que vamos a hacer En el día de hoy Hay falta de traspaso Por Pereira Me gusta eso Me gusta eso Porque Pereira Va a dejar dinero Pereira va a dejar dinero Me gusta Esa venta Nos cambian partidos Vale Esto quiere decir Que ya tenemos La Europa League Tenemos ya la Europa League Y quiero ver Esa Europa League Porque madre mía Vimos en el directo Que estaba jugando El Tottenham El Tottenham Que acabó En la Premier Estaba jugando Previa de Europa League Sí Porque sí Quiero ver Qué pasa con la Champions Y con la Europa League Qué equipos ingleses hay Por qué está jugando El Tottenham Previa Acabando octavo Quiero Informarme un poco Vale Y Danilo Pereira Pues 25 millones 25 25 ¿Qué balón? ¿Qué balón tienes? A ver Déjame salir 18 y medio 25 25 25 25 No te lo voy a vender Por menos de 25 Y tampoco te lo voy a pedir más Porque tampoco es que me haga Que me haga falta mucho el dinero Así que es verdad Que en este mercado Nos hemos dejado la pasta Fichando a Rien Y eso Que al final Rien de Cristiano son 35 González Miranda Romaña son otros 30 Otros 20 de Pozo La Rosa Oye Que al final Nos hemos dejado una pasta En fichajes Tenemos 60 millones todavía Pero nos hemos dejado una pasta Y no está mal Ir recuperando Ir vendiendo bien A nuestros jugadores Vale Eso Por un lado Por otro Venga Vamos a ver Esto de la Europa League Tenemos ya el grupo Eh ¿Lo puedo ver? Vamos a verlo desde aquí Sevilla Real Sevilla Veo al Chelsea Veo al Tottenham Que se ha clasificado Ha pasado a la fase previa Y a ver si esto carga Y podemos ver el resto de grupos Incluidos el nuestro Está cargando Está cargando Le he dado Pero es que los tiempos de carga Son Eternos Vamos a ver primero A la Champions ¿Qué equipos hay en Champions? Ya comentamos en el directo De De que La Europa League La jugaría a los suplentes Vale Manchester United En el grupo A Tenemos al Everton En el grupo C Tenemos al Liverpool En el grupo E Tenemos al Arsenal En el F El Arsenal Acabo quinto ¿No? Y tenemos al Manchester City En el H Es decir Hay cinco equipos ingleses En Champions El Arsenal quinto Está jugando a la Champions Entiendo Que como campeón De la Europa League De la pasada temporada Eso lo podemos mirar aquí Supercopa Europa Efectivamente El Arsenal Acabó quinto Pero ganó la Europa League Lo que ha hecho Que juegue Champions Vale Entonces han jugado O van a jugar Cinco equipos ingleses La Champions Los cuatro primeros en liga Y el Arsenal Que acabó quinto Pero ganó la Europa League Ahora bien Cuando esto sucede A la Europa League En la Premier En este caso Solo iría Sexto y séptimo O bueno Los campeones de copa O sexto y séptimo No el octavo también El máximo de equipos europeos Es el siete No ocho Porque esto ya pasó en España Si lo recordáis Cuando ganó el Sevilla La Europa League Fueron cinco equipos españoles A la Champions Pero la Europa League Solo fueron dos No fueron tres El Sevilla Que por posición liguera Le correspondía La Europa League Se metió en Champions Por ganar la Europa League Pero No le dieron una plaza Más Europa League A España Sino que se mantuvieron Los siete equipos europeos No ocho Como parece que está pasando aquí Porque aquí vemos Que está el Chelsea Está el Tottenham Y estamos nosotros Ya sé que no hace falta Ver nada más Está el Chelsea Está el Tottenham Y estamos nosotros Hay tres equipos ingleses En la Europa League Además de los cinco Que ya hay en Champions Esto en la vida real No puede ocurrir Pero como esto es el FIFA Ocurre Como esto es el FIFA Ocurre Vale pues nada Pues Chelsea Tottenham Y Salford Estamos en la Europa League Que grupo me ha tocado Brujas Celtic Y este agua De Bukaré Os digo una cosa Yo he dicho que voy a ir Con los suplentes Incluso con los suplentes Yo creo que podríamos ganar La Europa League Podríamos ganar La Europa League No perdón Podríamos pasar de grupo Podríamos pasar de grupo Hay ofertas por Bernersson A ver Acabamos de fichar A la ley de Cristiano Que tiene mejor potencial Que Bernersson 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 No, pero estaría feo Echarlo Hostia 43.400.000 Madre mía Madre mía El Girondin ¿No? Es que tiene 43 de valor No, espérate Espérate Que está ofreciendo poco Es que está ofreciendo Poquísimo Yo probo Yo probo ¿Tengo intención De venderlo? No ¿Si me pagan 60.000 ¿Me lo vendería? Sí Sí Sí, rotundo Veamos qué pasa Pero no creo que No creo que El Girondins Tenga dinero Para pagar eso Pues el partido Contra el Bournemouth Como yo ya he dicho Voy a priorizar La Premier Ya no solo Por cómo nos hemos clasificado Para Europa League Sino porque además El objetivo de la serie Es ganar la Liga Es ganar la Premier No ganar la Europa League Ni ganar la Champions Ni nada Así que priorizamos La Premier Y la Europa League La jugarán los suplentes Y oye Con el grupo que tenemos No descarto Que podamos Pasar A la siguiente ronda 3-4 Muz 2-1 Pero va Un resultado Un poco más Abultado Mancilla Igual se han marcado Sánchez Que se lesiona No vale que sale Sánchez por favor ¿Qué ha pasado Para bajar la valoración De 70 a 66 Si no hemos hecho nada ¿Qué ha pasado exactamente? EA Sports ¿Me explicas qué ha pasado? Porque no me entero ¿Me ha bajado ahora De repente la valoración De manera Porque sí Por arte de magia Bueno Aquí tenemos el balance De este mes Hemos recibido 60 Y hemos gastado 108 Es de los pocos mercados De los que vais a ver Que gastamos más De lo que recibimos De los poquísimos mercados De los que vais a ver Que esto ocurre Aunque bueno Tenemos que vender a A Pereira Si vendemos a Pereira Creo que más o menos Se acercaría No se igualaría Pero sí se acercaría bastante Bueno Seguimos avanzando De momento A la espera De que eso de Pereira Se cierre o no Vale El Girondin No paga por Bernersson Pereira De momento No hay noticias Hay un mensaje ¿Es Pereira? No No es Pereira Oye Lo de Pereira Que O sea No se ha roto No ha llegado Ningún mensaje Que se haya roto Hola Pereira No Está negociándose Está negociándose Pero es que Llega para negociándose Desde el día 30 Estamos al día 31 A falta de 6 horas Quedan 2 horas En 2 horas O hay un acuerdo O no hay nada Esto es algo Que no entiendo Tío Le das a delegar Y tarda la vida Tío No Es que no se va a cerrar Si en esta hora No se llega a un acuerdo Hay dos mensajes No sé si Vale No se ha llegado No se ha llegado A un acuerdo Yo no le iba a vender Por menos a 25 millones Así que Me da igual ¿Te vienes llevar a jugador Random cedido? Sí Llévatelo Llévatelo Total Que juegue Que progrese Y con eso Pues tendremos más opciones De venderlo En un futuro Bien Pues Acabamos el mercado No hay ya nada más que ver Esta oferta ya no es válida Sí, sí Mandarme ofertas Ahora que no son válidas La mítica La de siempre ¿No? La de mandarme ofertas Fuera de tiempo Sí, sí Seguid mandándome ofertas ahora Sí Me sirven de mucho Estas ofertas Oferta por William Ramos Olivia y Tamelo No lo iba a vender Así que me da igual Y el random ese Se ha ido a 12 días Así que Bien Supongo Que se vaya a jugar A progresar Y a ver si lo puedo vender En un futuro Bien Se acabó el mercado Pero entramos en el mes de septiembre Donde llegan más ofertas Que en el mercado real Así que bueno Pues se acaba el mercado Pero seguiremos recibiendo ofertas Sin duda Aquí me falta un jugador Para entrenar Me está sobrando Cruz Armada Que ahora mismo es Un jugador irrelevante Porque el suplente es a Silva López Y vamos a poner a entrenar A nuestro compañero No, pues sí voy a poner a Gonzalo Benviranda Pero no voy a poner a Gonzalo Benviranda Porque Tiene ya 80 de media Lo he fichado con 79 Pero no ha subido Vale, pues Bueno, seguimos con los que teníamos ahí Se acabó el mercado Vale Se acabó el mercado Se acabó el mercado Y pasa lo de siempre Día 3 de septiembre Dos ofertas La mítica La de siempre Me dice ahí hasta 31 No, venga Voy a pedirte 25, tío Si le ganéis Ahí colgueo Pido 25 Ahí 25 Los controles estos de mierda Han hecho que ponga Que iniciemos en 25 Pero que no lo venda por menos de 25 a 900 No se va a llegar a una cuerda O no creo que se llegue a una cuerda Viendo eso No creo que se llegue a una cuerda Tío, los controles estos de mierda Que no he quitado al 9 Que no he quitado al 9 Pues no he quitado al 9 Y eso de Pereira Pinta mal Oye que igual hay suerte Y se cierra Pero pinta mal Pinta de Nueva Zelanda No, no me llamaba mucho la atención Nueva Zelanda Vale, ahí vais a la Premier League Ahora mismo Tottenham, Chelsea Y Manchester City Suban los mismos puntos Los mismos puntos que nosotros El Liverpool 1- Si United ha ganado Todos sus partidos De momento Vale Estamos ahí en la lucha Estamos ahí en la lucha Los suyos que es Chelsea Y Tottenham Se vayan cayendo ya un poco Ahora nosotros nos vienen Dos partidos gordísimos Liverpool y Arsenal O bueno Arsenal y Liverpool Ando, mira Hemos llegado a un acuerdo En 25-900 Mira, no sé cómo lo hemos hecho Pero Hemos tenido suerte Creo que hemos tenido suerte Voy a guardar la partida igualmente A ver si Bueno, ya que hemos llegado A 25-900 Pues intentamos pedir 30 Y si no Pues 27 y medio Y si no Pues aceptaremos Lo que han ofrecido Y dos amigos Vamos a por ello A ver qué nos permite El juego Con Con Danilo Pereira Pien de Ranadores Al cabo Y potencial de toda La joven promesa Si no lo ha perdido El problema de estos jugadores Tío, ya que Cuando llegan a 22 años Ya no ves el mensaje de potencial Entonces ya no sabes si Se ha ganado Si se ha ganado O ha perdido el potencial No lo sabes 30 21 y medio Y un 3% 27 y medio Vale, 27 y medio Bueno, hemos conseguido subir un poco Y os puede parecer una tontería Pero bueno Es dinero que nos viene bien Porque ya habéis visto Que en este último mercado Hemos gastado más De lo que hemos recibido Vale Pues bien Bien Creo que Creo que sí Oleari por 125 Vale Vale 525 este Danilo Pereira por ahí Por otro lado Que también lo aceptamos Y Partido contra la Arsenal ¿Vale? El Arsenal Que no lo veo aquí En la clasificación No suma 10 puntos Puede que sume 9 No lo sé Y nos enfrentamos a ellos En el Emirates El Arsenal Es uno de esos equipos Que os comentaba antes Del Big Six Que está a nuestro nivel No está por encima Tampoco creo que esté por debajo Está más o menos A nuestro nivel De hecho lo podríamos ver De hecho lo podríamos ver Aquí otra vez Que el Arsenal Nosotros teníamos 85 83 83 A ver Vamos a mirar 85 83 85 Tenemos nosotros Y el Arsenal Tiene 85 85 83 Es decir Nos gana un poco en el medio Y nosotros le ganamos un poco en defensa Estamos ahí al nivel Estamos al mismo nivel que el Arsenal Jugamos el partido fuera Vamos a ver Vamos a ver Puede ser que perdamos Pero también puede ser que ganemos Arsenal es al juego Vamos al Emirates Al último partido del episodio de hoy Contra Big Six Y ganamos al Arsenal 1-2 Claro que sí Claro que sí Joder Estamos ahí Estamos ahí luchando contra el Big Six Ganando al Arsenal 1-2 Con Matías Ferrandez Marcando el penalti en el 88 Madre mía No hemos tenido suerte Sánchez Sánchez que se vuelve a lesionar Tío ¿Qué le pasa a este jugador con las lesiones? Es increíble Bueno Esa lesión de Sánchez A ver 6 semanas Qué bien Qué bien Maravilloso En fin Sánchez que se lesiona Nosotros que debutaremos en la Europa League En el siguiente episodio Y este Lo dejamos Por aquí Espero que os haya gustado Si les ha gustado Si les ha gustado Dejad un like Y nos vemos en la próxima Gracias Adiós